Hoy estamos realizando un taller integrado entre tres talleres. El taller de biodanza que yo coordino, disculpen que esté al principio, el taller de ritmos latinos a cargo de la profesora María del Carmen Molina y el taller de yoga a cargo de la profesora Samantha Gremiger, los tres talleres que se desarrollan en el PEAM. Y hemos integrado los tres para hacer algo fuera de nuestros talleres cotidianos, que es una vez al mes un encuentro entre los tres talleres con una temática distinta, pero que a lo largo del año están todos relacionados. Y lo que buscamos es compartir aspectos distintos de nuestro ser, como adultos mayores, del desarrollo de nuestra vida como adultos mayores, que integren lo intelectual, videos, música, imágenes, textos y el movimiento, fundamentalmente acompañando el tema que tratamos. Profesora, ¿cuál ha sido la respuesta que se ha obtenido por parte de las participantes? Muy buena respuesta, porque esta es una oportunidad para que se encuentren, para conocer gente de otros talleres, para conversar un poco de lo que le pasa a cada una y escuchar otros testimonios, salirse un poco de lo que uno siempre tiene en su cabeza, en su vida cotidiana. Y esto siempre estimula, siempre ayuda a crecer, y encima con el movimiento y las danzas y la música, siempre hacemos propuestas distintas, es muy también divertido. Es un crecimiento divertido, podríamos decir, eso es lo que nos han contado.